Entiendo las palabras tan mejor, como Sintiendo en duda que se pueda lograr más aquí Y todo en un espíritu Y son los momentos que hacen respirar Al ser mis cosas que quiero brindarte que es Que carabal Tienes lo que, tienes lo que, ni nada de marido Siempre, el mundo es la luz de la luz Siempre, el mundo es la luz Siempre, el mundo es la luz de la luz Son los minutos que yo tengo Explicaciones y momentos para tu voz Más Siempre, el mundo es la luz de la luz Siempre, el mundo es la luz de la luz Voy a arrastrar a los míos sonrisas Y no, 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 no Siempre, el mundo es la luz 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 ¡Gracias!